Realmente, pero nos metemos con el que más sabe de pastelería, el mejor chocolatero de Córdoba, Javier Gazzani. Hola Eri, ¿cómo vas? ¿Cómo andás? Todo bien, muy bien. Bueno, no nos demoremos de cosas así. Hoy vamos a seguir con las... Viste que venimos haciendo cosas para la hora del té. Eso, son cosas ricas para la hora del té. Para juntarte ahí con amigos a las 5 de la tarde. Sí. Chusmean todo lo que pasó en mi mañana tomando estas cosas ricas. ¿Y qué nos propones? Mira, hoy vamos a hacer unos budincitos que son de limón, súper perfumado y tiene un toque de amapora. ¡Oh! Quedan muy, muy buenas. ¿Semillitas de amapora? Semillitas. Así que vamos a empezar. ¿Es fácil conseguir las semillas de amapora? Sí, vos vas a una dietética y las conseguís seguro. O en cualquier casa así como que vendan... Hay que apuntar los beneficios de consumir semillas de amapora. Productos secos, ¿viste? Sí, sí. Bueno, ahí bien. ¿Tres huevos enteros? Tres huevos enteros. Bien. Si bien es un batido pesado este. ¿Qué bonito este, eh? ¿Viste? Es de los amigos de Teleshop, que tenemos sorteo hoy. ¿Sorteamos hoy? 5 mil pesos en orden de compra. Ahí con los amigos de Teleshop. Para hacer un montón de mantelitos como estos. Sí. Pueden comprar las telas que quieran. Ah. Y tu Zango y San Jerónimo. ¿Está en Instagram? Alana está en Instagram. Ya está subido. El sorteo de Teleshop. Está subido. Así que le mando un saludo ahí a Noel, a Taylor, a Marco. ¡Damos saludos! De Teleshop. Mira. Van a traerlas lindas. Traetelas acá. Yo voy a traerlas si te haces un vestido vos. Pero claro. Esos que armamos cuando terminamos ahí el programa. Tráeme un Animal Print. Bueno, dale. Te voy a traer. Mira, pusimos huevos. Tres huevos. Vamos a poner 200 gramos de azúcar. Es bastante cantidad. ¿Querés ponerte este helado y batirme? Dale. 200 gramos de azúcar. Siempre que hacemos budines, empezamos batiendo la manteca con el azúcar. Acá es diferente. La manteca la vamos a incorporar al final de toda la preparación. ¿Por qué? Porque es otro método para hacer. Tiene que ser más húmedo. Para que quede más esponjoso. ¿O no? Sí. ¿O es más seco? No, no. Es bien húmedo. Es más, este tipo de budín nos dura mucho tiempo. ¿Cuánto? Aproximadamente una semana. Súper fresco porque tiene tanta cantidad de manteca que queda siempre fresco. ¿Hay que guardarlo en heladera? No hace falta. No hace falta. Mira, yo voy rallando acá limón. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, en el terminado, yo hice doble la receta. Le puse tres limones grandes. Fíjense que yo tengo planta de limones en mi casa. Así que busqué. Te vas a traer. Bueno, te voy a traer la semana que viene. Son mucho mejor los de la planta de uno. Sí, mirá la ralladura. Y ahí prácticamente medio limón tenemos nomás. ¿Cuántos le tenés que rallar? Para estas cantidades que yo te estoy dando ahora, un limón grande vamos a rallar. ¿Y acá te sale un budín mediano o grande? Sí, nos va a salir un budín así como ese medianito que está allá. Y algunos de estos chiquitos. Ah, vos hiciste uno mediano, uno grande, chico. ¿Por qué hiciste tanto? De todo, ¿viste? Para que quede más lindo. Ay, para que todos probemos. Aparte somos mucho acá. Claro. Agregamos la ralladura, Eri. Ralladura de limón. Y tenemos crema. Crema de leche, que son unos 90 centímetros cúbicos. Ah, muy bien. Y ahí agregamos. Si no tenés crema de leche, podrías agregar yogur. Ah, yogur. Un yogur natural. O si no, queso crema también. El yogur natural es el tipo griego. El griego, sí. Aguanta, te voy a dar. Igual ahora vos vas al súper y conseguís el yogur natural. O sea, sin sabor. Ah, chico. Mirá, prácticamente tenemos lista la receta. Vamos a agregar los ingredientes secos. Los ingredientes secos tenemos harina, harina 4 ceros, 5 gramos de polvo de hornear. 5 gramos es como si fuera una cucharadita de las de té. Esa es bien chiquita. Una pizquita de sal. La sal siempre agregamos porque realza los sabores. Mirá ahí, mezclamos. Y ahora sacamos la batidora, ya, Eri. Vamos a sacar. Ahí está. Eso si querés puedo apoyar ahí. Gracias. Mirá, ya tenemos bien espumosa la preparación. Vamos a agregar la harina. ¿Todavía no le pusiste la manteca? Todavía no. Va al último de todos. Bien. Agregamos ahí, mezclamos con movimiento medio envolvente. Y esto necesita horno. ¿Hay que calentarlo antes al horno? Apenas empezás a hacer la preparación, apenas empezás a pesar los ingredientes, prendes el horno. ¿Y cuánto tiempo? Son unos 15 minutos que vamos a precalentar el horno. Y aproximadamente unos 30, 35 minutos nos va a llevar el pudín. El horno a 360, 180, ¿lo baja? 180 grados. 180, que quede bajo el horno. Mientras más bajo está, más va a crecer la preparación y además no corremos riesgo de que se nos queme. ¿Y cuánto tiempo al horno este pudíncito? 30, 35 minutos. Bien. Mirá, ahí incorporamos ya todo lo que es la harina. Mirá cómo nos queda como una preparación bastante pesada. Y acá le vamos a agregar, mirá, la manteca. Que yo la manteca la derretí para que me sea más fácil integrarla. Bien. Ahí. Viste, de grasa tenemos la manteca y a su vez el queso crema. La propuesta de Javi hoy es para la tarde, para las 5 de la tarde, para el tecito, un pudín de limón intenso con semillas de amapola. Ah, ¿en qué momento? Súper rico. Ahora el último de todos. ¿Se siente el aroma limón? ¿Se siente? ¿Se siente? Mirá. Ah, ¿Mariano te ayudó a rayar? No, no, siente de acá. Mariano tiene buen olfato. La cámara está lejos y dice que se siente bien aromatizado. Muy bien. Mirá las semillitas de amapola. Vamos a agregar aproximadamente una cucharada. Ajá. No mucha cantidad tampoco. ¿Y la amapola le aporta un aroma? No, no tiene ni aroma ni sabor la amapola. Pero queda lindo cuando lo cortamos. Si querés, podés cortar una después. ¿Podría ser? ¿Sí? Después cortamos. No tengo cuchillo acá. Cortamos cuando lo presentamos. Es lo lindo que queda cuando lo cortamos. Ah, bueno. Mirá, esto lo vamos a colocar sobre un molde. Le vamos a poner un poquito de manteca en la base y en las paredes. Si querés asegurarte, le podés poner un papel manteca para evitar que se vaya a pegar. Eso haría yo. Sí, lo podemos poner. Y esto lo vamos a poner acá. Mira, el budín va a crecer porque teníamos el polvo de hornear. Sí. Y esto se va a ir directo así como está al horno. Un horno precalentado aproximadamente 30, 35 minutos. ¿Está precalentado el horno acá? Sí. Sí, está precalentado. Está listo. Porque se quedó, porque dice yo, el budín no me lo pierdo. Está ahí. Y Mauri prendió el horno recién cuando arrancó la receta. Mira, se va a doler bastante, Eri, porque teníamos bastante cantidad de azúcar. Entonces eso nos permite que se dore. Damos unos golpecitos y así como está, directo al horno. Excelente. Bueno. Claro que sí. Ya está destruido, chicos. Ya está destruido. Chicos. Ángel Martín arrancando este bloque. Y acá, ¿qué estamos haciendo? Un limón. A ver, ¿cómo se hace? Mira, rapidísimo. Vamos a utilizar para la decoración, sí. Limones de pasta de azúcar. Tenemos pasta de azúcar de las mismas que sorteamos acá en el programa, de la 1 a 1. Bueno, hacemos una bolita, que no tenga nada, nada de grieta. Mira. ¿Y cómo le hace la textura? Mira, vamos a hacer ahí con la mano. Hacemos con la mano ahí. Yo pensé que eran de plástico. Mira. ¿Viste? Y con el dedo hacemos como si hiciéramos un pellizco acá. Ah, pellizcacho. Ahí, pellizcamos un poquito, ¿ves que sacamos como esa puntita? Mirá, igual. Acá, mirá, ahí. Y con un cepillito que lo usamos únicamente para pastelería. Ah, no te puedo creer. Le damos la textura de limón. Ah, ve el perro, mirá. Y acá le hacemos un huequito y le podemos poner o un clavo de olor, o si no, una hojita. Que la hojita le hacemos una gotita. Mira, queda así. Presionamos y nos queda. Estos limones que ves acá, arriba, son la decoración y es el limón que te está mostrando Javi Agassani. En un ratito cortamos la torta. Mirá, ahora, porque está Lucas Hugo. Mirá, corta. Ah, ahí está. Vamos a cortar. Una porción. Vamos a cortar, mirá, para que se vea. Súper esponjoso. A ver, nada, nada, un minuto, mirá. Vamos a ver. Ay, 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 ay. Bien. Ahí está, mirá. Muy bien, bravo. Espectacular.